¿El hijo del presidente Biden, al borde del abismo, será acusado por corrupción y fraude? Amigos, estamos ante una noticia que podría cambiar el rumbo de la historia de Estados Unidos. El hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, está a punto de ser acusado por delitos federales relacionados con el impago de impuestos y la posesión ilegal de armas. ¿Qué significa esto para la credibilidad y la legitimidad de la actual administración demócrata? ¿Qué consecuencias tendrá para el futuro político del país? Según un escrito judicial presentado este 6 de septiembre ante una corte del estado de Delaware, el fiscal especial David Wise se propone acusar a Hunter Biden antes de finales de este mes. Waze fue nombrado por el secretario de justicia, Merrick Garland, para investigar los negocios turbios del hijo del mandatario, que involucran a países como China y Ucrania. El caso contra Hunter Biden se remonta al año pasado, cuando se reveló que había recibido millones de dólares por parte de empresas extranjeras con intereses contrarios a los de Estados Unidos. Además, se descubrió que había mentido en la solicitud para obtener un permiso de armas, ocultando su adicción a las drogas. Estos hechos generaron una gran controversia durante la campaña electoral, pero fueron ignorados por los medios afines al Partido Demócrata. Sin embargo, la justicia no se ha olvidado de Hunter Biden. El fiscal especial Waze ha recopilado suficientes pruebas para presentar una acusación formal contra el ante un gran jurado. Si esto ocurre, el hijo del presidente tendrá que enfrentarse a un juicio que podría enviarlo a la cárcel por varios años. Amigos, esta es una noticia que demuestra la corrupción y el nepotismo que imperan en la Casa Blanca. El presidente Biden ha tratado de proteger a su hijo a toda costa, pero no podrá evitar que la verdad salga a la luz. Hunter Biden es un ejemplo de cómo los demócratas abusan del poder y se enriquecen a costa del pueblo estadounidense. Por eso, amigos, les pedimos que compartan esta noticia con sus familiares y amigos. Hagan saber al mundo que no toleramos la impunidad y la mentira. Dejen un like si están de acuerdo con nosotros y suscríbanse a nuestro canal de noticias para estar al tanto de las últimas novedades sobre este caso. Juntos podemos hacer la diferencia y defender los valores que nos hacen grandes. Gracias por su apoyo. Dios los bendiga siempre. Gracias.